Hola que tal a todos, aquí estamos buscando series coleccionables, vamos a buscar en estos tres bandos a ver como nos van un saludo para los nuevos miembros que se están uniendo a este canal, gracias gracias por estar aquí con nosotros, participar saludando, poniéndole like, comentando, gracias por suscribirse al canal, se los agradezco mucho de esta manera es que podemos seguir haciendo más videos mira este tiene tinta vamos a chequearlo un momento si, definitivamente es es error de tinta bueno, lo voy a guardar por error de tinta casi no, no salen últimamente así de errores con tinta, pero ese está bien mil novecientos cincuenta y siete, veinticinco de julio con el tres oh wow, ese dos veinticuatro, veinticuatro, ya ha sido un radar bien suave pero bueno me la bolsearon a chuchito mil novecientos cincuenta y nueve abril, abril cuatro con el ocho de suerte mira otro que hubiera sido radar por ese nueve que hubiera sido un cinco pero otra vez a chuchito me la bolsearon esos radares me andan escondiendo pero bueno estamos intentando luego saludos a los amigos allá en colombia que nos miran en la isla del encanto también puerto rico también un saludo a todo mi México querido en Texas saludos a Lázaro en especial siempre está ahí con nosotros apoyando él y su familia muy linda la señora Maritza saludos a todos a todos a todos a todos a todos y a todas ustedes que hacen esto posible son mil novecientos cuarenta y cinco agosto cuatro con el ocho de suerte pero está muy doblado esa esquina mil novecientos sesenta y ocho mayo nueve pero me cae el veintiuno y el ocho no lo voy a guardar estamos perseverando perseverando aquí buscando series coleccionables haciendo lo que nos gusta hacer es un hobby también una forma de negocio que en estos días pues uno le busca de todas maneras pues a sacar uno para el chivo dicen en México para proveer a la casa pues le pedimos a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría como van a proveer a nuestras familias y como crecer y encontrar la manera de que por varios días llegue el dinero a la casa de uno esa es la idea la provisión de Dios con tu esfuerzo claro y tu trabajo que es muy sano trabajar que nos abra puertas este lugares sigue proveyendo para la familia este esa es la idea legalmente no se ocupa de hacer cosas ilegales para para seguir adelante en la vida uno dos tres cuatro todo todo legalmente si se puede si se puede vivir legalmente sin hacer robar ni estafar a nadie ni ni hacer cosas ilegales y hay un lugar en la internet quizás muchos no lo conocen muchos otros lo usan cotidianamente este en este lugar en la internet pues venden desde llantas hasta clavos tornillos este de todo mira si ese 5 también no es todo para que sea fecha baja este pues resulta que te dan crédito cuando compras te dan un poquito de de crédito ahí por decir así compras 10 dólares te dan 10 centavitos es un decir nada más que hasta dentro de 3 meses lo se te junta todo y ya canjea 6 7 10 50 60 100 dólares depende cuántas compras hayas tenido entonces es otra manera de de buscarle como las tarjetas hoy en día te dan te dan puntos para viajar o dinero cash yo prefiero el cash así si lo quiero usar en el avión pues lo gasto en el avión y si no lo gasto en en otras cosas una moneda de plata o o algo que me gusta este tengo un negocio aparte de esto que es lo que por medio del negocio me dan mucho crédito un poquito bastante entonces tengo amigos que de repente por decir si ocupan las llantas de sus carros pues se las compro por ahí y entonces hay veces que te dan ese lugar te dan el 10% de la compra o si gastas 100 te dan 10 dólares no te lo dan de inmediato te lo dan en los 3 meses entonces es otra manera de indirecta de hacer de hacer negocio entonces lo que le estoy platicando es que si usa la tarjeta del negocio en la cual te dan 30 días para que la pagues y si la pagas completamente no te cobran interés de lo que has gastado atención hay que poner atención en eso que acabo de decir cuando menos en mi tarjeta de negocio que tengo puedes gastar 30 días pagarla antes de los 30 días que se cumplan si empiezas el mes el 1 el 2 el 3 empiezas a comprar cosas y mientras tú la pagues el día 29 por decirlo así antes de que sea el día 30 o 31 no te cobran interés de todo lo que hayas gastado ok y ellos te dan el 1 el 2 o el 3 por ciento en cash que yo use el cash dependiendo lo que hayas comprado y lo que la carta diga en lo que te dan el 3 y el 2 y creo que en todo por regular te dan el 1 por ciento solamente como en gasolina o en celulares es cuando te dan el 2 o el 3 por ciento bueno dicho esto pues todos compras cosas ahí mil dos mil tres mil dólares al mes cuando tienes la oferta del 10 por ciento pues son es bastante dinero serían hasta 300 dólares si gastaras 3 mil este y es juega de dos maneras porque ganas el porcentaje que te da el lugar donde compras las cosas y tu tarjeta la están pagando ellos porque son sus cosas y también estás haciendo estás haciendo tu dinero en tu tarjeta que es te están recompensando con el 1 por ciento en todas las compras como les dije es el 1 2 o el 3 o dependiendo su banco y su tarjeta la mía es así el 1 2 y el 3 podría ser más en otros lugares estaría mucho más mejor entonces es otra manera de hacer negocio la cuestión es de que la gente a la que le compro es gente muy de confianza tienen sus negocios y por no pues evitan de que no están en el teléfono se llegaron las cosas mal hay que regresarlas y ese sería donde entra mi trabajo porque el porque yo me lo dan a mí que yo lo haga que yo me encargaría de todo eso mira está no está centrado es 1976 del distrito 8 San Luis Missouri está muy bien me gusta me gusta encontrar eso está bonito pero no es nada entonces yo les comento esto porque sé que la vida no es fácil allá afuera entonces no importa en qué país estés en Colombia en México y eso esta idea no es nueva no es mía mucha gente lo hace así a mí en lo personal no me había gustado hacerlo no no porque pues no quería trabarme con la gente pero hasta ahorita con las personas que les he permitido entrar a mi a mi mundo a mi economía de cierta manera no me han fallado y eso eso para mí es es mucho muy es una buena bendición de tener gente que son cumplidas y de palabra y además les ayuda a encontrar cosas que por decir así las llantas de una SUV acá afuera las agarran como entre 800 y 1200 dólares entonces mira este uno de estrella que bueno llega uno de estrella del distrito 11 de Dallas Texas está muy bien y este le acabo de comprar una a mi amigo por 460 dólares lo tenían ahí puesto este nada más que nos cobraron impuestos taxes el IVA en México como se dice este nos cobraron creo que 36 dólares algo así de impuesto está bien porque aún así aunque aunque se agregaron ese dinero un poco más pero de todo no se está ahorrando muchísimo dinero ya cuando llegan llegan las llantas nuevecitas y este pues hay que instalarlas serían otros 60 dólares nada más por ponerlas rotarlas bien y todo mira febrero 19 de 1981 una fecha de nacimiento y me gusta como está así de esa manera la serie entonces mira repite el 304 este no sé espero les hayan entendido el mensaje para esos que les gusta trascender de diferentes maneras yo cuando era muy joven este mi maestro de quinto de primaria nos contó una anécdota de de un señor que al señor le llegaba dinero de muchos lados de muchos negocios que tenía de diferentes diferentes partes del país tenía negocios por varios lados y su dinero pues no le faltaba porque le llegaba de varios negocios le llegaban a sus manos dinero de varios negocios entonces yo creo que mi cerebro se dañó ahí o no sé que siempre me ha gustado tener esa idea de que es posible de que tu dinero no nada más debe de venir nada más de tu trabajo ahí de donde gastas tus 8 horas o 10 o 12 o 16 6 horas sino que puede estar trabajando ahí y al mismo tiempo te esté llegando algo dinero de otros lados y esa es la mi mentalidad que ahorita puedo estar aquí con ustedes haciendo esto pero estoy esperando recibir dinero de otros negocios que están yendo al mismo a la par de lo que estoy haciendo ahorita me gusta mucho la economía aquí no le gusta estar no es que sea ambicioso ambición de la mala sino ambición de estar bien nada más de que si te gusta lo compras si tienes hambre pues lo compras te lo comes se rompió pues compramos otro que haya esa posibilidad de hacer eso bueno aquí nada más encontramos cuatro cuatro aquí están todos revueltos a ver si lo paro un poquito No sé, yo sé bien que no aplica para todos, todos tenemos nuestra forma de pensar, por supuesto, la mayoría de ustedes la tiene mejor que la mía, la forma de pensar, si, si ustedes son mayoría, yo soy la minoría, si de acuerdo, estoy muy de acuerdo en eso, solamente me expreso aquí, mientras estoy buscando estos billetes de colección, ese será uno dejo que fuera Trinom, 1959-27 de abril, puede funcionar. O puede ser 16 de enero de 1992, también puede funcionar, aquí es donde, no, pues como le hacemos, 1977, enero 4 con el 27, o con el 14 o 2 de febrero 7, pero no, no me gusta. También decían fechas matrimoniales del mismo año, de enero 4 y de febrero 7, pero no, no nos vamos a meter en políticas, dice aquel. Si, estaba pensando que un amigo me dijo que estaba comprando una Caterpillar, una máquina pesada para excavar y eso, me acuerdo que eran, que tanto dinero, como 30 mil dólares o 20, 25 mil, 25 mil dólares, si lo compro en este sitio, que también las febrero, ¿te imaginas? Serían, dos mil, 25 mil dólares, serían 2 mil 500 dólares de bonos, aparte de, pues tú sabes, lo de la tarjeta y eso estaría fenomenal. Pero esas ya son palabras mayores. Ah, mira este, nuevecito, de 1976, Distrito 12. Que así era escalera, mixteada, pero tiene dos 5's, solo tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y repite el 5. Yo sé que alguien, de lo que acabo de comentar, alguien le, alguna persona que le haya caído el 20 y que le sirva, este, va a salir adelante. Ojalá que Dios le abra puertas a todo el mundo, a ustedes que miren, para seguir adelante. Yo lo voy a intentar hacer, yo lo voy a 정도로, luego, que me quedaría a 71. Yo lo voy a explicar, un súper rico y estoy muy bien. Yo lo voy a llamar a algo muy bien, voy a ir hablar con las docentes de su noite. Y ya está. 1964, 21 de marzo. 1986, noviembre. Noviembre. El 9 de noviembre. Sí, lo voy a dejar ahí. El 3, el 9, el 6, el 7, el 7. Mira, un retenado de libros. 21, 21.7 y 21 al final. Casi no salen. Bueno. Pues encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como no queriendo. Gracias por mirar mi video y que Dios los bendiga.